La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Mucha versatilidad, color y un gran ritmo fue demostrado por los grupos participantes en el concurso departamental de baile y ritmos folclóricos en el marco de las fiestas aniversarias de Mistrató, donde la Gobernación de Risaralda a través de la Dirección de Cultura apoya este tipo de expresiones artísticas Es de lo más importante que se puede hacer en un municipio, en el departamento, impulsar este tipo de iniciativas donde se reúnen artistas, bailarines de todos los municipios a disfrutar, a pasar rico Este evento que engalanó las fiestas aniversarias de Mistrató contó con dos invitados de lujo el Grupo Indígena del Resguardo en Berachamí del Río San Juan y la Fundación Cultural del Quindío Fundanza Las gracias a la Gobernación por este aporte tan grande que le dan a este evento al concurso departamental de danza folclórica que hoy cumple 31 años El concurso contó con jurados expertos en el tema que a la hora de evaluar tuvieron en cuenta más de seis aspectos claves Está la coreografía, la parte planimétrica que es el manejo espacial, la originalidad, la creatividad, los elementos de vestuario Todo enfocado hacia la identidad que Rizal Alta busca desde cada una de sus danzas En el concurso se entregaron alrededor de 8 millones de premios y se buscó promover la integración social y cultural Pues la verdad, estos espacios que nos brinda la Gobernación son muy importantes para nosotros O sea, es muy importante para nosotros abrirnos como grupo, abrirnos como la representación de Pereira Y estos espacios nos brindan mucho, mucho que conocer Quiero que esos espacios son extremadamente buenos para realzar la cultura Para reatraer la cultura a través, sea de Colombia, sea de ese municipio, sea de Rizaralda, sea de Quindido, de donde sea Al final, el gran ganador fue el municipio de Marsella, quien se llevó 3 millones de pesos en efectivo La verdad fue un esfuerzo muy grande de los estudiantes del municipio Y una responsabilidad muy grande, yo como estructura preparada en tan corto tiempo Que llevamos de proceso lograr este truco Espere muy pronto una nueva cápsula informativa Con toda la actualidad de Rizaralda Es verde y emprendedora